de René Franco. Sí, resulta que René Franco obviamente ha estado súper vigente en los últimos días por esta entrevista que le hizo a Adri Marcelo, ¿no? Adrián Marcelo. Una entrevista que ahora René ya reconoció que no estuvo buena. Una entrevista donde dice no le sacó la suficiente información, no le sacó las suficientes declaraciones por qué? Pues es que, a ver, yo que la vi cuando la vi, dije es que fue una neceadera, o sea, fue necear y necear y necear toda la entrevista. Es decir, se enclocharon en un punto y de ese punto nunca salieron. Y siento yo que la experiencia social televisiva de la Casa de los Famosos, pues tiene mucho de dónde rascar. Había muchas aristas. Pero también dijo que fue una entrevista de alcoholes, ¿no? Ajá. O sea, andaban hasta la... Sí, pues hasta la llevó su churris, hasta le llevó un churri y le dijo ahorita, ahorita, ahorita nos salimos. Sí, como que él dice, es que sí, como que se me pasaron las cucharadas y no pregunté lo que debía y entonces me centré en mí, lo cual no es raro. Ajá. Sí, porque él califica ahora esta experiencia como, o sea, dice ahora que ya me llegó la cruda. Ándale. Así dice, así, tal cual. No le estoy diciendo otra palabra. Él dijo así como si me llegó la cruda. Ahora, volvemos al tema un poco de Alejandra Guzmán. Yo recuerdo una entrevista de René Franco en Con un nudo en la garganta con Mónica Garza, donde hace muchos años reveló haber sido alcohólico. Entonces es curioso que ahora parece ser que qué pasó, ¿no? Porque eso fue público, él lo dijo. Ajá. Este, y entonces ahora dice que pues después de la entrevista ya le llegó la cruda de lo que sucedió ahí. Ahora, René Franco está muy enojado. Está enojado. Con los que lo han criticado. Está muy molesto, muy molesto. Y mira, vamos a poner aquí mensajes. Por ejemplo, ahí se fue, ahí bloqueó a Jorgito Carvajal. Mira, si quieres leer lo que dijo de Jorgito Carvajal y lo bloqueó. Dice René Franco, este burro tampoco pasa la más mínima prueba como para que su información sirva, pero peor aún, insulta y no da derecho de réplica. Nadie lo necesita y lo sacamos de la vista. O sea, bye. Y bueno. Y bueno, yo creo que Jorge Carvajal está llorando ahorita mares. No durmió, no durmió, no comió. Ay, yo creo que ni comida le da al pobre de Roque nomás por esto. O sea, ahí tú crees que a Jorge le importa. Seamos honestos. La deba leer. La deba. Suscríbete porque no sabe lo de abajo. A ver. No, pero nomás es lo del bloqueo. Ya no había nada. No, no hay nada. Y luego ese fue el comentario hacia Jorge Carvajal. Le dijo burro, le dijo burro. Así. Así. Yo creo que sí se le pasaron las cucharadas. El burro es otra vez. Esto fue ayer. Esto fue ayer. Esto fue ayer. Y luego decía. Exacto. Decía. Yo creo que ni va a transmitir el pobre al estar tan en un valle de lágrimas. A ver. No te creas. Bueno, ahora vamos con él dice ahí este burro no también. O sea, se refiere a que había bloqueado a otra persona. A quién se refiere? Se refiere a Mish Rubalcaba. Mish Rubalcaba también está el cómo dice a la paz mental del deber cumplido de ahí. De todas maneras no sale una sola nota que valga la pena. No se mordió la lengua. Ajá. Ah, porque está enojado porque dice que. Ah, mira, acá está. Acá está el otro mensaje. Ahí explica por qué bloqueó a Mish. Un imbécil, dice René Franco, inventa una mentira y la disfraza de nota. No tiene fuente ni pruebas ni madre. E insiste e insiste es una mentira en su mentira. Lo veo como un fenómeno lejano a mí y sigo sin entender el fenómeno de la envidia, la hueva, la estu justicia, estu justicia, la mediocridad y la estupidez elevadas a verdades que no aguantan ni el aliento de escupirlas. Wow. Ok. Lo que pasó es que Mish Rubalcaba dijo que René le tuvo que pagar cien mil pesos mexicanos. Ajá. A Adrián Marcelo para la entrevista. Eso fue lo que dijo Mish Rubalcaba. Entonces René Franco dice que eso es una mentira y todo lo demás que está diciendo. Dijo Michelle así René Franco sintiendo la deuda del tarjetazo para pagarle los cien mil pesos que no tiene a Adrián Marcelo. Ajá. Pues es que si es el tarjetazo pues no los tienes crédito. Sí, 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 exacto. Sí, pero pero René dice que no, que él no pagó cien mil pesos. Que sí los tiene. Y que no y que no los pagó. Entonces, pues ahí está. René Franco ha bloqueado y se agarró bloqueando más gente. Ajá. Creo que a otras cuentas de de Twitter famosas también las bloqueó, pero bueno, yo me fui por los los que nuestro público conoce, que son evidentemente Mish Rubalcaba y Jorge Carvajal, que son los que sí conocen nuestra audiencia. Que sí le pagó, dicen acá. Bueno, ¿será? ¿Será? ¿Le pagó o no le pagó? Oye, cien mil pesos es una muy buena lana y con y creo que cien mil pesos no son las ganancias. No los va a recuperar en su casa, obviamente. No, porque el video no llega ni a los ni al millón. No, no da tanto. No, no, no. Entonces no creo. En Estados Unidos sí, a lo mejor sí, pero si hay gente que hay gente que cree que YouTube se van a volver millonarios. No, no, no. Y a lo mejor René pensó eso. A lo mejor René dijo a multiplicar los cien mil bolas. Ajá. Dijo si es un. Empezó a hacer cuentas, no? Un millón de vistas por cinco con la raíz cuadrada de diez. No, si le pago cien mil pesos, pero no creo que los vaya a recuperar si fue así. Y si fue tarjetazo, como dice el Mitch, pues al buro de crédito. Vamos. No, pero pues ahorita anda cuajado con la casa, no le deben de haber pagado. Ah, su sueldo. Más la liquidación de Televisa. ¿Cuál liquidación? Lo corrieron, le tienen que pagar. No, y si no era con, no era exclusivo. No, 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 no era empleado de Televisa, pero sí tienes razón, ya debió cobrar por ser panelista. Ándale, eso sí. Eso sí, su sueldo por ser panelista. Ahí se le fue el pobre. En una en una parte de creo que no sé si fue con la entrevista con él o en otra parte dijo que está endeudado. También bloqueó la comadrita, dice Pati García. A medio mundo ahí en Twitter. A todo mundo que está endeudado con quién. Dijo que está endeudado. Él. Pues es que, por ejemplo, hizo lo de su canal de YouTube, pero pero luego invierten demasiado porque creen que lo van a recuperar muy rápido. Lo mismo le ha pasado a Adela Micha también, no? Que tiene una gran inversión que todavía no recupera. Es que invierten en escenografía, pero en pantallas, pero en consolas, pero en tanta cosa, en colaboradores, etcétera. Pero y el contenido. Exacto. No le invierten en contenido, en crear una comunidad y en hacer las cosas bien en el contenido, porque hoy por hoy lo que vende son los contenidos. Adela sí le invierte el contenido, obviamente. Pero por ejemplo, si Adela muy bien. Adela lo tiene en el cerebro, pero pero por ejemplo, cuántas señoras que están en sus casas enseñándonos a hacer platillos deliciosos y que entonces su inversión no es grande, pero tienen contenido. La del alma. Rancho a tu cocina todavía existe la señora todavía o esa señora. Esos canales tienen alma, tienen corazón. La señora lo hace con entonces conocimiento y con al público le gusta eso. Lo que hace claro al público le gusta cuando alguien habla con verdad y con corazón y es lo que no está pasando con muchos que vienen de la televisión. Y ahora bueno, también dice por aquí Pati Núñez, si es cierto que Adrián Marcelo andan diciendo por ahí que a todo el que hable de él le va a cobrar. Bueno, al que el de entrevista les va a cobrar una. Eso dice una tajada, como dice. Yo he visto que Dan y que le dio entrevista. Bueno, obviamente solo sus canales, no? Y uno más que yo no sabía, me lo topé por ahí. No me acuerdo cómo se llama el youtuber. Este, pero a uno más que se lleva muy bien y la entrevista está bien. La entrevista está padre, eh? No, no, no está mucho mejor que la de René. Una entre cualquiera está mejor que la de René. De hecho, en los comentarios van y dicen vengo de la entrevista de con René porque me dio dolor de cabeza. Hay gente a la que le dio cringe. Hay gente a la que le dio dolor de cabeza. Hay gente que vivió 10 minutos y no lo terminó. Hay gente que se fue al baño a vomitar. Hubo de todo, hubo de todo en esa entrevista. Como de que no? Sí, 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 sí. Por cierto, fíjate René. Fíjate, yo no dudo que René sí le haya pagado porque René a un amigo mío le quiso cobrar por ir a su podcast. Le quiso cobrar. Entonces sabe que. Ajá. O sea, y claro que mi amigo le dijo ahorita no. Ahorita no, joven. Ahorita no, porque es muy difícil. Algo que tienen que entender estas figuras que quieren cobrar en los podcast es que nunca se sabe cuánto vas a ganar. Como como mide. No hay manera. Algo que todavía no tienes. No depende. Es multifactorial. La ganancia es multifactorial. Es decir, puede ser por la época del año que la subas, la cantidad de vistas, la cantidad de anunciantes que caen en tu en tu tipo de contenido. Son tantas. Se murió aquí en ese día y todo mundo se fue con la nota de. Y ya nadie te vio. Y nadie vio a. Exacto. Entonces ya le invertiste tú. Eh. Cuarenta mil pesos, cincuenta mil pesos, no? Hay una. Hay unos este descerebrados, por ejemplo, que salieron de la casa de los famosos que también andan queriendo cobrar. Y dices tú, no manches, no, no te pases, mano. No, no, no. No lo vales. No lo valen y no entienden. Eso lo vuelvo a decir que las ganancias no están seguras. Bueno, lo acabamos de mencionar con René. Él pensó voy a volverme millonario con con Adrián Marcelo y resulta que no llega ni al millón de vistas.